Esa es una serie. Esa es un mami. Esa es un cabal usted. Será. Muy grande. ¿A su puñado? Esa calza 36. Merlin. 40. ¿Y usted cuánto calza? 5. ¿Cuánto calza usted? 35. No. ¿Se vete a ella? Ya. A alguna mamá. Estos le quedarán, pero a mi mamá. A su mamá. Sí. Agárrenselo yo una vez, entonces. Agarro yo. Nena. De esta era no hay. De esa. No. De más chiquitos. Ah, sí. No, aquí no. Es que son varones. Y es de nena, mira. Es de nena. Pero, amor. De mejor con la ropa. Ah, para el nene. Vení, nene. Nene, vení. Mira. Mira si te quedan estos o si no hay. Ay. Ay. Yo miro como están muy pequeños. Yo te entiendo que es. Sí, pene. Sí, mira. No, no. No, no. No, no. Mira. Mira. ¿Qué piensas? Sí. 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 Sí, mamá. ¿Cuántas veces? Vete aquí, mi hija. Muy chiquito. ¿Cuántas veces? Mira, papá. Calamantis verde. Muy grandes. ¿Muy grandes? ¿Hace los pies para allá? ¿Para atrás? Muy grandes. Muy grandes. Muy grandes. Y esto tampoco. ¿Esto? Muy grande. Muy grande. ¿No te quedan? No. No, mi papá. ¿Dónde va a quedar? ¿Ese? ¿Ese tal vez? Meta el pie, póngase lo que yo... Usted sabe cómo se... ¿Dónde? Si no le entras, ¿por qué no le quedas? Sí. Bien, pero... Aflóguenle la correa, pie. Ahí está, a ver si. Siente el pie. ¿Sí, va? ¿Te quedas apretado? ¿No te quedas apretado? Me quedas apretado. No, no me quedas. No, mete bien el pie. No te quedas. Siente usted. ¿Qué me quiere? La puntita. Ah... Bueno, yo toco que está bien, pero vea. ¿No te quedas apretado? Sí. ¿Te queda bien? No, el pie es cómoda. 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 Ay, es que nos cuesta cómo está el terreno aquí. Sí, tienen razón. Permiso. Llegan el carácter. ¿Usan tacones usted? ¿Sí usan? Vaya. ¿Entregue la ropa? ¿Cuál le dice? Vamos a ver acá. De aquí lo voy a sacar. Parece dice. ¿Ah? Parece dice. Porque si no, yo va a andar la ropa. Ah, es un poquito para que se vea. Ahí sí. Ahí sí. Mire, esta será que le queda a su bebé. A su bebé. Usted tantea ahí lo que quiera. Sí. ¿Vestido? Es un vestido. Es un vestido. ¿Cabe su mamá? Sí, ¿no? ¿Cómo para dormir? ¿O para dormir? Para dormir, para usted, mire. Sí, aquí es alta. Pase aquí, mire, señor, porque no tenemos mucho espacio. Sí. Yo, porque sí. Ah, usted sí. Bien, está salto. Bien, está salto. Bueno, está pura. Aquí vienen unas botas, pero son... ¿Para frío? Sí, para usarlos, para ver que tenga frío. ¿Qué ganaste? A ver a Xela, mire. A la Xela, dice. A la gran pucha, a la Xela, dice. Pero míraselos. No, cuando se va a comprar mercadería para vender, se va hasta Xela. Cuando me suena, mi papá, se va a traer hasta ahí. Ay, dale, mira. Ay, no la voy a subir. Ay, déle, la voy a subir. Cuidado con ella. Cuidado con la pequeña. Cuidado con la pequeña. Como son altos, ¿cómo cuesta? Ajá. Y como tienen húmedo el pie. También cuesta. Con calceta es más fácil que entre. Ay, qué bonito. Sí, tengo. Pero sí, yo miro que le quedó. ¿Quién le quedó? Tal vez sí. Tipo con los muertos. Ah, no pasa. Y mire, son bien cómodos. Bien suaves. Ajá. Casas sí, ya encontramos una dueña de ellos. Las botas. De las botitas. Miren, acá hay una pantalón. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío, qué falta. Ay, Dios mío, qué falta. Mamá, no creo que lo quedó. Gracias. ¿Tanté a usted de qué le queda? Yo lo mando a componer. Yo tantééselo bien. Es uno de mujer, va. Ahí está, eh. Cabalito. Sí. Qué pollo. Ay, Dios. Dame su ropa aquí que va escogiendo. De vez le queda ahí. ¿Cómo? Para dormir, va. Tal vez le queda. Para usted. Sí. Sí, le voy. Acá viene una blusita. Manga larga. Para la nena no le queda. O a ella. O a usted. Súbase ahí, mire. Eh, una... Es camisa, va. Sí, una camisa para ti, mira. ¿Te quedas? Sí, dice él. Sí. Y acá una blusita para nena. ¿Dónde queda a ella? ¡Te queda a ti! ¿Qué a ella hacemos? A ella le gustaron los zapatos que ahí se los está corriendo, eh. Te quedaba un bebecito. Ay, mire, mire. Tengo un chiquitito. ¿Será que le quedara...? No va. ¿O será que sí? Tal vez sí. ¿Será que sí? Sí. Sí. Sí, sí. al próximo no hay nada que no haga ahí todos se fueron ya todos casi tienen eso viene de parte de PR con amor si ustedes quieren agregarle algo quieren agradecerle le agradecemos mucho por lo que nos traen gracias se les agradece de todo corazón porque más de algo ha de servir todo lo poco que traen y gracias traemos más ahí usted no se preocupe viene más parte de una Antonieta que viene ahorita perdón ahí siempre perdón siempre disculpe siempre perdón amiga apúrese rompalo apúrese vamos a ocupar para meter los teléfonos una blusa o a su mamá su mamá usa de esas si para su mamá como estamos acá si la misma talla ah bueno miren una blusita una blusita para usted una para allá una para acá una para allá una para acá intercalada igual me toca a mí va a ser me queda tal vez a mí a ella a ella no sé si no no vamos a ir aquí nos queda de todo donde está su suegra también ese es un camisón es un camisón para dormir no me queda para dormir pero como es para dormir se da flojo a su mamá dice agárreselo a su mamá es bien fresco para dormir aproveche un suéter para su mamá de una vez lo está alzando ese está bien bonito otro suéter para su mamá es una playera yo que este le queda a ella es una blusa es una blusa ¿está la moda hoy o está flojo? ¿a usted? sí para mí ahora a las dos ahora a las dos le va a quedar a las dos nos va a quedar esto también y esta es una blusa no sé no sé claro debe ser hay más ¿va? hay más muy exótico ¿cómo es? para ocasiones exótico ¿quién lo quiere? ¿quién lo quiere? ¿quién lo quiere? eso se puede usar con un blusón y una camiseta y un show es una ligra ahí está solo hay que combinar mujer que resuelve eso lo dijo solo para que me lo den dice no, porque ese se puede usar sí y acá y miren la nena ya se puso los tíos chica nena un pabalito pabalito tía hasta con los té ¿no te los vas a quitar? también suaves y por acá viene un pescador este si no sé a quién le podría a su mamá no, a mi mamá no le queda no, muy grande sí, muy grande si no le queda nos dicen para llevarlo sí ese sí muy grande y por acá viene también otro pescador pero igual igual a qué ajá entonces no no queda es un short este es un short tipo pabalda mhm usted que es altamente es short y pabalda siente de que le quedas sí tiene que quedar la cintura y acá viene un vestido y su mamá ay mamisita y viene otro vestido su mamá y de ropa Raúl el paquete te toca ahorita va a ser entrega a mi compañero Raúl